En este año y cuatro meses que llevamos aquí nosotros, que llevamos nosotros aquí en España, verdaderamente los momentos más malos lo hemos pasado en estos 45 días de huelga de hambre. Nos hemos sentido solos, verdaderamente, pero solos. Gracias al movimiento popular cubano, con Eduardo Vidal y con Bacallado, Francisco Bacallado, nos hemos sentido verdaderamente confortados. Y aquellos que dicen que es el patriota, Raúl Rivero, Fraga, Fondevila y Carlos Alberto Montaner, le decimos que patria no se hace así, que la lucha no se hace así, la lucha se conquista con la unidad y defendiendo los derechos de la gente. Si no se defienden los derechos de la gente, no se hace patria, porque entonces, ¿qué cosa defendemos? Los privilegios, las subvenciones. Yo en realidad no sé verdaderamente quién coge subvenciones, pero de esos cuatro que se dicen que son los líderes del exilio, se sabe que cogen subvenciones, se sabe que cogen subvenciones. Sin embargo, del movimiento popular cubano Francisco Bacallado, se sabe que es un hombre que gana 400 euros que le dan, 400 euros que le dan, que no le alcanza ni para comer prácticamente. Y sin embargo, ahí está siempre en la calle, siempre peleando con los cubanos y siempre batallando con los cubanos. Eso es todo lo que quería decir con respecto a él.